Pues parece estar dándole buen rédito a Arizona en este momento. Allí batea hacia lo profundo, la bola arriba, arriba. Y lejos. Con ron solitario para Perdomo. Se empata el juego a una carrera en este tercer inning. Con el cuarto cuadrangular de la temporada para Geraldo Perdomo. De esta manera.